Chacarera Creí que me moriría al no tener tu cariño Y hoy decidí darte vuelo en la sala del olvido Que nadie muere de amores, el tiempo me fue enseñando La herida de tu recuerdo y a poco se irá cerrando No es fácil dejarlo todo y aunque me duela tu ausencia El sol más lindo aparece cuando pasa la tormenta Buscando un nuevo horizonte de ti me alejo cantando Solo andaré mi camino que Dios decida hasta cuando Así me digas que nunca vas a extrañar mis caricias Siempre que el fuego se apaga le quedan brasas prendidas A tu corazón vacío de que presume dureza Dile que aprenda este dicho también se rompen las piedras Por más que me cubra entero el arenal del olvido Floreceré en el desierto como el cardón más curtido Buscando un nuevo horizonte de ti me alejo cantando Solo andaré mi camino que Dios decida hasta cuando